Artículo aquí, que los británicos reconocen que a veces nos cambian las sábanas una vez al año. Bueno, es que aquí, de los británicos, podríamos hablar y hacer un programa aparte. Porque con todo el cariño a todos aquellos británicos que nos estáis escuchando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los ingleses que meten moqueta por todos lados y yo luego en un hotel no veo a nadie pasar una aspiradora? O sea, eso es bienvenido a la caro. Pero tenemos aquí un audio que es el de Dani. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Dani Descus. Pues una práctica que está bastante extendida allí en Reino Unido es coger una palangana, llenarla de agua, meter todos los platos sucios con restos de comida y todo, y ir fregando de ahí, que dices, bueno, hasta aquí bien, pero luego aclarar con el mismo agua de esa palangana. Total, que los platos no creo que queden muy limpios. ¡Qué asco, por Dios! ¿Pero qué les pasa a los ingleses? No sé. De verdad que me produce mucho asco. Te produce repulsión, ¿no? Sí, me imagino como todos los restos de comida. ¡Bien! 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 ¡Bien!